esto es hermoso gente miren qué belleza belleza total la naturaleza estamos en guajataca son las 6.45 tienen que estar al lago belleza 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 en el torneo de saulo amigo pescador saulo gracias por el evento y le vamos a ver cómo nos va el día 3 de pulgadas y media 13 pulgadas 13 pulgadas y media yo siempre tengo muchas capturas hoy ha estado malo 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 y esto es lo que está cayendo hoy aquí en guajataca miren bueno en este torneo lo que ha habido es un festival de llaveritos ya llegué al área de la represa buscando pica si esto está muerto 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 miren lo que se pegó que afrenta toleando con una rapala de profundidad al fin cogí un pecerito de buen tamaño miren qué cosa linda super super contento estoy eso es ok ahí está tocando la boquita la boca cerrada y tengo 16 pulgadas exactas un poquito más de 16 muy bien esto es para el torneo de saulo 16 pulgadas vamos aquí boca y acá vamos a darle bilis se le dio el bilis estoy ahora mismo a 78 pies de profundidad increíble miren cómo está cerradar montones de peces pero montones y no pica nada el día para dos tocunares de respeto capturar uno de 13 de 13 pulgadas y media y uno de 16 pulgadas estos dos tocunares y todo bueno pero estuve el día para poder capturar 2 hoy la pesca aquí no era nada de bueno nada 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 por poco que me había enchido pero nada se participó del torneo tuvo bueno el torneito y un día a la vez vendrán otros por ahí vamos entonces llegarles que ya estoy cansado bueno se terminó el día la verdad que le pegué el día completo desde puesta de sol a puesta de sol casi y fíjate este la pasé bien me cubre con el canoa carey está recomendado gente este que haya escrito que ustedes que se lo vienes en la hora está recomendado le metí el día entero literalmente a esa sillita y esa silla es súper cómoda así que si quieren un kayak ligero yo crucé el lago varias veces llegué a la represa y excelente recomendado totalmente el canoa carrey así que la pasé muy bien dos capturas pero ahí le vamos saulo gracias por el torneito es algo diferente la pasé muy bien